Llegó, llegó el más desesperado, la verdad es que yo estaba nerviosa porque dije capaz que me deja plantada como puerca de novio Así esas novias que se van y no, 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 yo ya me iba a poner a llorar Oye, literal, estaba roja y ya estaba llorando cuando te ve ahí afuera en el carro, ¿sí sabía? Afuera en el carro, afuera en el carro, ¿qué? Ah, que estaba parada Por eso, pues yo le dije ahí viene Jorjito Y ahí fue que se alegró y se limpió la lágrima que ya se le estaba saliendo Sí, la verdad es que tú no me crees nada, pero yo sí te tengo que estar creyendo todo Bueno, escúchame, escúchame, mi mamá está dormida así que no le puedes pedir la mano Entonces, no me ríes las monedas, escúchame Entonces, nosotros nos vamos a casar así súper rápido para irnos arriba al cuarto Porque tú dijiste que querías hablar conmigo arriba en el cuarto Entonces mi mami siempre me ha dicho, después del matrimonio tú puedes ir a entrar al cuarto con un hombre Entonces ya pues, entonces ya puedo entrar contigo al cuarto Y ahí, ¿qué vamos a hacer? T analyse Cómame, ¿qué querés? ¿Pero qué? Ya empezamos a pelear, madrón Escúchame, escúchame, probame a ver No voy a ver nada, letra de un hombre, ¿le creen? Ya, tú echocas arriba ¿Qué quieres hacer arriba? ¿Qué quieres hacer arriba? ¿Para qué? ¿Te vas a dar un abrazo? ¿A besarme? ¿A besarme? Sí Bueno, mi mami dijo que es verdad, o sea, cualquier cosa que hagamos, nos cuidemos Entonces, a ver, a ver Espérate, déjame quitar esto Ahí Oye Lo que pasa a los fotógrafos que contratamos Entonces tienen que hacer su trabajo Escúchame, este Ya sé, esta se me olvidó Se quedó idiotizado Se quedó idiotizado Oye, se quedó dormido Dormido en las tetas Oye, ya, pues entonces Después de esto nos vamos a celebrar ¿Tranjiste protección? No ¿Tranjiste protección? ¿Alcohol para las manos? Ya, pues de eso estoy hablando ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué pasó? Me hiciste asustar Oye, este, como decía, me has extrañado ¿Seguro? Mucho con todo su corazón Pero sabes que, no sé, me quieras preguntar algo Aquí los fotógrafos No sé, es que creo que se está levantando el muerto Loca Déjame ver Déjame ver Déjame tocar Bueno, traté de estar lo mejor posible Lo mejor posible Mira, yo quiero Yo quiero que enseñe a la madrina Al padrino Leito ¿Puedes ayudarnos, este, aquí sacando la madrina? Oye, yo creo que le voy a traer una de las chaquetas que diseñé a Borjito Para que se la ponga y pueda estar bien No, ahí no más, ahí no más Espérate, tú me tienes que pasar el ramo de... No, tú me lo sostienes Oye, agua